Hola, mi nombre es Juan Manuel Pérez, soy el gerente general de Crystal Chemicals del Ecuador y estoy aquí para mandar un saludo a la empresa Cialgo, la cual ha sido nuestro cliente durante más de 25 años. Sabemos que están celebrando la Feria de Vida en Santa Cruz y nos unimos a ese esfuerzo que hacen todas las empresas y especialmente Cialgo en participar en estos momentos después de la pandemia que hemos pasado durante 2020. Para nosotros ser aliado de Cialgo ha sido de gran beneficio ya que cuenta la empresa con un equipo técnico muy capacitado, un portafolio de productos que con los productos de Crystal hacen que los agricultores a los cuales ellos atiendan cuenten con la posibilidad de lograr siempre mejores cosechas y a costos razonables. Nos unimos en este esfuerzo que hace Cialgo y los felicitamos en esta participación en la Feria de Vidas porque consideramos que Cialgo es una empresa seria, fuerte financieramente y que sabe que en la agricultura está el futuro del desarrollo de Bolivia. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos en Cialgo. Muchas gracias.